Vamos a celebrar los 32 años de vida de nuestro barrio, querido barrio Cristo Rey de la Comuna 3. Va a ser una actividad cultural, sobre todo para niños en el día. A las 7 de la mañana vamos a iniciar una chocolatada, van a estar presentes los amigos del INDERBA de 9 a 12 el día. A las 2 de la tarde tenemos la visita de la Policía Nacional, van a marcar motos, lo que ellos vienen haciendo en todas las comunas, lo vamos a hacer ese día, aprovechar. Viene la parte artística de la Policía, lo que siempre ellos llevan a todos los eventos. Y en la noche vamos a tratar de derrumbear un rato. Bueno, quiero hacer la invitación sobre todo a los barrios cercanos a que participen. Esto es un evento más que celebración, más que todo es un evento para los habitantes del barrio, sobre todo para la niñez. Porque todo el día vamos a tener recreación y decirle al barrio Cristo Rey que mañana, a partir de las 9 de la mañana asistan a la Casa de la Presidente o a mi casa para que degusten un pedazo de torta.